Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Negocios, fragmentos de innovación. El día de hoy nos acompaña Joan, un emprendedor del municipio dedicado a todos esos eventos deportivos que hacen parte de todo el sistema turístico de Guatapé. Joan, bienvenido. Gracias, gracias, gracias por abrirme este espacio, gracias por esta invitación a ti, al canal. De verdad que para nosotros como emprendedores poder acompañarlos y darnos a conocer es supremamente importante. Muchas gracias. Bueno Joan, contémosle un poquito a las personas de dónde eres, cómo llegaste a Guatapé si no eres de Guatapé y a qué te dedicas actualmente. Bueno, yo soy de la ciudad de Medellín, hace más o menos unos 6, 7 años estoy acá en el municipio Radicado. Yo llevo alrededor de 20 años visitando el municipio, puesto que lo hacía casi cada mes, porque yo tengo dos hobbies que son mi pasión y es escalar. Y uno de los deportes en los cuales he trabajado acá en el municipio que ha sido el triatlón. Entonces yo venía casi que cada mes y hacíamos una práctica, escalábamos en la piedra. Y hasta que decidí un momento y decidí, no quiero irme a vivir allá porque pues allá encuentro todo. Actualmente soy entrenador de una modalidad del municipio de modalidad de bicicross y realizo también la preparación física de los deportes de conjunto como baloncesto, voleibol y unos deportistas talento, representantes del municipio con los cuales también trabajo. Súper bien. Cuéntanos un poquito qué has estudiado, si tienes alguna profesión en el campo o si lo has hecho de manera empírica. Claro que sí. Yo soy profesional en entrenamiento deportivo, egresado de la Universidad de Antioquia, el alma mater, que amamos esa universidad. Y he realizado diferentes diplomados y especializaciones en el área de eventos deportivos específicamente. ¿Cómo surgió la idea del emprendimiento? Esa idea fue muy, muy, ¿cómo llamarlo? Muy por las necesidades del espacio realmente. Antes de que entráramos a pandemia, en algún momento yo realicé un evento deportivo en mi carrera, en la universidad y por ahí en Medellín me llamaban para que les organizara uno que otro evento deportivo. Y en la pandemia nos sucedió algo que yo lo pude experimentar, yo lo pude sentir y fue como esa zozobra luego de la reactivación. Incluso ahí en la reactivación yo monté un cafecito y bueno, no pude, no creció porque justo en esa reactivación pasó lo que decían, es que los fines de semana sí, los fines de semana no. Y a lo último no resultó, me tocó entregar el local y ahí quedamos como con ese sinsabor y sentí como que, ay wepucha, aquí el municipio sí se va a volver a reactivar. Porque sentí eso y lo sentí con muchos amigos del municipio, como que esa zozobra de que si va a seguir viniendo gente no va a venir, ¿cuándo se reactivará? ¿cuándo? Y entonces en esas de que sentaba yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que aportarle al municipio de lo que yo tengo como formación y como persona para ayudarle a la reactivación del municipio? Y justo también por ese momento hubo o había una propuesta de que estaba como lo del fondo de emprender o algo así, entonces como que también se juntaron esas dos cosas para uno organizar, escribir, porque sin duda alguna es necesario escribir. Y dije, bueno, lo que yo tengo es estas capacidades de organizar eventos deportivos, de hacerlos y de hacerlos, como este aparte, pues hacerlos bien, puesto que me llamaban en otros lugares para que les trabajara a ellos. Y la experiencia ha estado. Entonces desde ahí eso es, sí. ¿Cómo o por qué decidiste entonces emprender en esa línea? Una, principalmente en eso e incluso antes de presentarme al fondo de emprender, mi principal objetivo de la empresa era el fomento y desarrollo deportivo. Con ese ítem fue que planeé y estructuré mi servicio, que era principalmente estas actividades que permitieran el fomento y el desarrollo deportivo, porque sin duda alguna lo permiten. Pero ya luego de seguir trabajando con que había que robuste, que el producto fuera realmente claro, que es lo que se ofrece, que es lo que no, el enfoque cambió a ser netamente el desarrollo turístico. Es decir, el objetivo, el servicio de nosotros es permitir que haya turismo en el municipio de Guatapé. Pero aparte pues del turismo enfocado en ese deporte, digamos que con este tema del deporte, el triatlón, tienes una ventaja muy grande que es el agua que nos rodea y los espacios que te permiten hacer esa actividad. Sí, 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 total. E incluso el último evento que realicé fue un acuatlón, que es atletismo y natación. Bueno, muy bien por ser el, entre comillas, el primero que hacíamos y que nos permitía como ese termómetro mirar, los balances con respecto a permisos, con respecto a logística, con respecto a deportistas, con respecto al marketing, con respecto a muchas cosas. De que ese producto que yo ofrezco, que es ese servicio, si lo pudiéramos como estar... Estar, eso, consolidado. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo es el deporte aquí en Guatapé? ¿Los chicos participan? ¿Quiénes participan más? ¿Si participan más los jóvenes, los adultos? ¿Tienen como un sondeo de eso, no? Bueno, cuando yo llegué, no había triatletas, que esa fue como la necesidad. Cuando yo llegué al escenario, dije, venga, aquí se realiza una competencia cada año y no hay deportistas en esta competencia. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y empezamos desde cero. Empezamos con un solo alumno cada ocho días y a lo último logramos la participación de casi 12 deportistas del municipio en una triatlón en el municipio. De esas que se realizaba cada año. Y ahí pudimos notar y pudimos sembrar esa semilla que actualmente se mantiene con la institución de deportes, con el INDER, ¿cierto? Tiene ese servicio para la comunidad, que es el servicio de en estos momentos, aquatlón, que es atletismo y natación. O sea, sigue vivo el deporte como tal del agua, del atletismo, de la combinación y de eso. Los adultos, ellos siguen entrenando algunos por su parte, pero hay representación del municipio en el triatlón y eso me pone contento porque hace 15 días fue Copa Colombia en el municipio de Río Negro y ver la representación de Guatapé en esos eventos y se quedó la semilla. Total y digamos que el deporte es algo que no se puede dejar perder, ¿cierto? Es algo que hay que incentivar y hace parte de esas actividades que tenemos que inculcar a nuestros hijos para no dejarlos, que pierdan ese enfoque y se vayan por malos pasos y que puedan desarrollar algo. A mí esos magos del mercantil y todo eso que te asesoran pues para la empresa que el servicio, porque yo tenía que clarificar bien el servicio y me decían, profe, pero es que por el lado del deporte, si usted plasma ese objetivo, el desarrollo de la empresa, no va a tener esto, esto, esto y esto y esto. El desarrollo del deporte dentro de los eventos deportivos sí, está ahí, está presente porque sin duda alguna, por ejemplo, te hablo así ya como rápidamente, a mitad de año vamos a realizar el festival de cine deportivo, o sea, solo deportes y nuestro nicho o nuestro enfoque va a ser en la escuela y en el colegio, allá es donde se van a proyectar la cantidad de deportes. De ahí, ¿tú crees que no van a salir niños queriendo hacer un deporte de ahí? Y no es solamente enseñarles o decirles, mira, es que puedes hacer esto, sino vaya, muéstrele y mire si le gusta, porque yo tengo un niño de cuatro años y es difícil uno saber cómo enfocarlo o cómo decirle, mira, hay tanto que te gusta y más tan pequeño. Sí, eso es una cosa, un valor grandísimo que tiene el Instituto de Deportes de acá del municipio y es que primero hacen un, ¿cómo llamarlo? Pasan por diferentes deportes, que es lo que la literatura o la formación académica te dice, al joven, al niño hay que pasar lo que conozca, diferentes deportes, la iniciación deportiva e ir identificando uno como entrenador, cuál va a ser su línea y que él también vaya identificando qué es lo que lo apasiona, qué es lo que él lleva en su interior y para qué es bueno, ¿cierto? Porque independientemente si es bueno o no, puede seguir en su línea, pero quienes son buenos y fuera de eso les gusta, ahí es donde identificamos los talentos. Total, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender? Lo hablas como si fueran pasados, no, ahora en presente, lo más difícil, ahora en este momento, lo que yo he encontrado es formar la sinergia, yo necesito dentro de mi empresa tener una sinergia, porque realmente mi empresa somos todos, no es solo yo en cabeza, sino que para un evento, por ejemplo, y te retomo el último evento, cuando yo llegué a la señora de las legumberías allí donde nena, nena, vas a necesitar 50 mandarinas, 50 bananos, 50, todo esa sinergia con ella, ella me decía, ay profe, ¿cómo así? Sí, ¿para qué horas? Ah, a las 5 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, esa sinergia que yo debo crear con ella, que debo crear con el patrocinio, que debo crear con las vías cerradas, que debo crear con la administración para los permisos, todos, toda esa sinergia es compleja, porque sin duda alguna, tratar de que todo se encaje a la hora que se debe encajar, y de que todos estemos hablando un mismo idioma, y que todos queramos ir hacia ese mismo lugar, es lo que realmente es complejo para mi servicio. No, total, y es complejo usted decir, bueno, es que yo voy a presentar un evento para estas fechas, así que todos estén de acuerdo a que sean las fechas, y tener que mover toda una actividad o todo lo que vos programes, porque por X o Y motivo ese día no se puede cerrar la vía, también puede afectar mucho. Sí, claro, ese ha sido una fortaleza, realmente para mí, con el espacio, ese ha sido una fortaleza porque, y aquí es donde amplio mi agradecimiento al alcalde del municipio, Juan Sebastián Pérez, porque él ha mostrado una gran disposición para ello, yo estuve el 3 de enero, con mi carpetica de todos los eventos del año, y una cítica con él, alcalde, y le presenté mi propuesta, alcalde, esta es la propuesta, este es mi emprendimiento, cuento con usted, y efectivamente, me mira y me dice, vamos a realizar estos eventos, porque él es consciente de que este tipo de cosas aumentan, ayudan a que el turismo del municipio siga manteniéndose en los niveles y que suba más. Y el turismo que queremos. Claro, entonces de ahí es donde, cuando la parte de la administración está apoyando para lo de los permisos, entonces es mucho más fácil, porque entonces ya el tránsito, eso es fundamental, definitivamente. Contémosles entonces ya un poquito, ¿cómo es el proceso para ejecutar un evento con ustedes? El proceso tiene muchos inicios, realmente yo cuando vengo realizando, yo digo, todavía estoy iniciando, estoy iniciando, estoy iniciando, cuando ya llega el momento de ejecución, se sigue iniciando hasta que termina, termina el evento y ahí hay otra parte del evento, cuando termina el evento realmente no termina, entonces siempre es como empezando, pero bueno, lo que realmente al inicio para nosotros es complejo, es poder rehacer una buena convocatoria. Y una buena convocatoria no solo para las deportistas o para los usuarios del servicio, sino quienes están detrás para el servicio, como por ejemplo, los comerciantes. Entonces, cuando yo estoy con ellos, haciéndoles las propuestas de que esto es lo que vamos a realizar, esperamos que vengan tantas personas, queremos dentro del servicio robusto hacerlo con un buen servicio hotelero, con un buen servicio de restaurante, con un buen servicio de actividades recreativas, para esa persona que va a venir desde ahí, es donde parte como ese inicio, que es lo primero. Venga, nosotros tenemos esto para ofrecerle a ellos y ahí en esa convocatoria, en ese inicio, es donde tiene que ser, surge como el, ya el desarrollo del evento, pues ya es como depende de cada uno, es diferente de una actividad en acuática, la seguridad es mucho más elevada que una actividad de atletismo, a donde quieres llegar con este negocio, como te ves en unos, dos, tres años, cinco, diez, no sé. Sabes que una cosa es, esta empresa se puede realizar en cualquier lugar, cierto, esa es una de las cosas que tiene como punto a favor, porque lo podríamos llegar a otro escenario, es más, mis primeras competencias yo las realicé, fue en la ciudad de Medellín el año pasado, y luego pues realicé unas acá en el municipio de Medellín, entonces, cuando, cuando tú te puedes expandir, yo siento, yo siento que puedo crecer muchísimo, y yo lo proyecto de que realmente mis eventos, ahora son eventos locales, y tengo eventos solo a nivel municipal, hay eventos a nivel regional, a nivel departamental, pero lo que yo enfoco, y realmente mi empresa tiene como visión, es que Guatapé sea un escenario de eventos internacionales, y desde ahí, pues un evento internacional, pues ya, ya te... Son ligas mayores, como dicen. Ya, ya habla mucho, sí. Sí, como para ir finalizando un poquito, démosle ese mensaje a esos emprendedores que todavía no se han dado, a la tarea de salir al mercado, o que tienen como ese sustico de dar a conocer lo que realmente tienen. Tienen sustico de dar el paso. Sí. Ese es como, como el primer paso, ¿no? Total. Ese es como el primer paso. Siempre hay que cubrir ese miedo. No, pues yo realmente no tengo que uno, porque es que uno, y yo pienso que es muy personal, o sea, yo cuando di el salto, mira que lo dije, fueron motores que a uno lo llevan, entonces que alguien llegue y le diga, hey, da el salto, no, no, realmente no lo da así, eso, y puede uno tener el mejor de los empresarios acá que diga, no, hágale, anímesen, que arranque, que eso, 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 eso no, yo creo que cada uno siente esa chispa de dar ese paso, y, o ese motor, o ese liciente, o esa necesidad, porque a veces, a veces uno emprende también es por la necesidad, como creo que sucedió en mi caso, o sea, uno, entonces ahí no, nada, esperen el momento, porque todo tiene su momento, esperen su momento que le va a llegar, porque si está ahí a dar el paso, le va a llegar, esperen que... Llegará el momento en que el mismo empuje lo va a terminar de tirar al chato. Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, no, Joan, agradecerte por permitirnos conocer un poquito más de tu negocio, poderte conocer como persona. Invitarte a que sigas trabajando en el proceso, a que cuentes con Corpo Tour como un aliado para la ejecución de todos esos procesos, y que no, que no pierdas, pues, como esas ganas de seguir haciendo muchas cosas, no solamente para ti, sino para los chicos y todas las personas que creen en el deporte todavía. De nuevo reitero el agradecimiento a ti, al canal, a las fuerzas de acá, del municipio, que están apoyando también mi idea, a la administración con toda esa fuerza por parte de su director y jefe, alcalde del municipio de Juan Sebastián Pérez, por todo ese... Porque esta es la sinergia, esa es la iniciativa. Entonces, hay muchas personas que realmente debería agradecerles que están ahí detrás, que también están solo, incluso animándote, que te dicen, ah, no, es que tengo estas dificultades, para decir, no, 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 dale, dale, que sí se puede, solo con eso. Y bueno, y los otros que dicen, hey, para este evento vamos a patrocinarte con las camisetas, hey, para este evento vamos a patrocinarte con la hidratación. Entonces, son todas esas fuerzas que uno no... O sea, aquí nos tiramos todo el programa agradeciéndole a todos ellos. Pero ellos ya saben, yo creo que una sonrisa de agradecimiento les llena mucho. Yo les digo constantemente, yo se los digo a ellos que definitivamente, y bueno, vamos a seguir creyendo en nosotros, seguir creyendo en el lugar mágico y especial paradisiaco donde vivimos, que somos muy, muy afortunados. Y bueno, esto es... hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. No hay que perder las ganas. A ustedes muchísimas gracias por vernos nuevamente. Los invitamos a que sigan conociendo un poquito más de estos emprendedores que tenemos en el municipio y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!